Yo, es Yule, con el Tután, yeah, yeah, de pateos y patadas Y hago temas con colegas, no las chupo pa' colaborar De pateos y patadas por la puta ciudad, van el Yule y el Tután buscando rap Va, llega el que te implica, el que dice fucking fuck y yo tu clica El que te baja de la cicla, el que te rascas y te pica Porque mi rap nunca se quita, soy underground como la puta de la esquina Fumemos quina, mientras la gente se nos anima Pilma, ábreme la puerta, soy el poeta con mi escopeta Vengo a matar al fucking de David Guetta, amado como Vegetta Yo soy tan malo como que metan metanfeta Te pica todo, como si fuesen petasetas Pero vas drogado con un par de setas, esa no es mi meta Prefiero que recuerden mi letra, antes que mi puta jeta Con esa cara en mente cato, no te invito ni a me cato En mi barrio me llaman matagatos Mucho ruido y pocas luces, en Valencia mucho tontaco No se excusen, traigo flows como buses No hago business de lo que presumen Y suben el volumen de este tema en el Youtube Y tenten pie que nadie te tumbe Y se hunden en su propia mierda Y recuerda que es el Tután el que la lengua alerta Y es el Tule el que te lo cuenta Dando vueltas por la ciudad De pateos y patadas, una vez más Buscando rap Van buscando rap Dale Tule, dale, dale De pateos y patadas con el Tután En mi ciudad les he visto como muran Mi única razón es hacer rap Causante que estas letras repercutan O la chupan Mucho pico como un tucano O la chupo pa' colaborar Soy humilde y pongo las tildes Curro de lunes a viernes Y espero a que llegue el fin deis Sin decir nada Intentáis ser los mejores Ya os follé dando mensaje Y ahora serve mi competi Es espectacular Sigo sin especular Causo orgasmos Si lo plasmo al fluir Sobre tu auricular Y estás motivado No te debes vincular Y espasmos Del panorama Debeis circular Esta es mi gente Yo inteligente Y no demente bro Jugando al pro Con mis bros No problema Estoy al trapiciao No soy nuevo Os dejo cao Y si os la dais de super rapper Pongo huevos Como el vivao Si vais ahogaos En directo Con tanto plugin Unos mataos Vais erectos A ver a las groupies Unos flipados Eso no es rap No estáis en la movie Si te lo pagan Todos los viejos No fagas de trapis Fucking to maxi Pa' mi es lo mínimo Yo no soy flashy Y esto suena explícito De campanar hasta la fuente Partiendo plástico Y padeos y patadas Sobre el vito es mastico Sobre el vito es mastico De padeos y patadas Estente en pie con Bungo el loco Rabia en el Turia De cacete en pie con Bungo el Vito Chief.